Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux y bueno, en este episodio vamos a comenzar formalmente lo que es la serie de tutoriales sobre la programación orientada a objetos y bueno, antes de comenzar les tengo que mencionar que algunos temas que vamos a ver dentro de esta serie debido a que son un poco largos o tal vez complicados de comprender vamos a dividirlos en dos secciones la primera sección va a ser la sección teórica en la cual vamos a ver todos los conceptos que necesitamos tener claros antes de poder escribir cualquier línea de código y en la sección práctica vamos a codificar algún programa en el que empleemos los conceptos anteriormente vistos este es el primer capítulo de teoría y vamos a ver los fundamentos de la programación orientada a objetos lo primero que tenemos que saber es que es una clase y bueno, aquí lo vamos a ver con un ejemplo muy claro y muy clásico por cierto si yo les pongo esta imagen de entrada ustedes van a saber que este monito es una persona pero ¿cómo vamos a saber que es una persona? bueno, sabemos que es una persona porque cumple con ciertas características o atributos que lo hacen una persona por ejemplo, tiene dos ojos bueno, aquí no está dibujada pero tiene una nariz, vamos a suponerlo tiene una boca tiene dos brazos, dos piernas, etcétera, etcétera el conjunto de esos atributos nos hacen saber que es una persona y bueno, una clase propiamente es una plantilla que contiene todos esos atributos y todas esas características de algo en este caso vamos a ponerle el nombre al monito se va a llamar Juan y entonces Juan viene siendo un objeto de la clase persona ¿por qué? porque Juan cumple con todas las características o atributos que la clase persona requiere si la clase persona requiere dos brazos bueno, Juan tiene dos brazos y así con todas las características vamos a pasar a otro concepto supongo que con esto ya tenemos más o menos claros los conceptos de una clase un objeto y hasta de los atributos ahora vamos a pasar a esta imagen que es de Juan comiendo ¿cómo pudo llegar Juan a realizar esta acción? tiene que saber cómo poder comer, ¿no? entonces lo que Juan hizo fue emplear un método y este método fue el método comer aquí yo tengo escrito un pseudocódigo un pseudocódigo es algo que nos ayuda como programadores a darnos una idea de qué es lo que vamos a escribir realmente cuando codifiquemos pero tampoco es código compilable simplemente es como un híbrido entre nuestras ideas y nuestro código final aquí yo tengo bueno, el método comer más adelante veremos toda su sintaxis y todo lo que puede tener pero a grandes rasgos este es el método comer que Juan empleó para poder tener aquí su rico plato de cereal, ¿no? Juanito tiene que decidir comer tiene que buscar comida se sirve la comida introduce la comida a su boca y después hace la digestión si Juanito no supiera que tiene que hacer todo esto no podría comer así que toda esta información va dentro del método comer para que Juanito la pueda realizar entonces a grandes rasgos nosotros en la programación orientada a objetos vamos a escribir clases que tengan ciertos atributos y después vamos a crear objetos a partir de esas clases que cumplan con todos sus atributos y les vamos a asignar métodos para que hagan algo o sea, las clases no van a hacer nada más que servir de plantillas para objetos que estos son los que van a realizar los métodos bueno, esto es básicamente lo que hace un programa orientado a objetos creo que ya los spame mucho con las palabras orientadas a objetos y bueno espero que le hayan entendido y si no, también podría dejar referencias en la descripción para que puedan dar una lectura un poco más completa y en el siguiente capítulo vamos a empezar a escribir código aprovechando todos estos conceptos yo soy Amet Alvirde esto es el Guapo Linux y nos vemos en la siguiente siguiente